Hoy murió, falleció en la ciudad uno más Su familia se queda en guerra y él se va en paz Como ves, no hay juez que a su vez pueda actuar Será la familia quien dictó la sentencia Hoy murió, falleció en la ciudad otro más Y así es como anda el eurobono de matanzas Góvenes, mujeres, niñas, todo igual Camina en dirección hacia la misma mierda Vamos a bajar las armas y a subir los cerebros Negros y blancos, blancos y negros Todas las razas unidas que conforman nuestros pueblos Vamos a bajar las armas y a subir los cerebros Negros y blancos, blancos y negros Todas las razas unidas que conforman nuestros pueblos Ocho de la mañana, Luisito se para de la cama Es fin de semana, saluda a su familia y a su mamá Cuando al mismo tiempo escucha que silban por la ventana La abre y cuando se asoma, son sus panas que a él lo llaman Desayuna y de una, baja pa'l point, se fuma un joint Charla un rato con los boys, disfrutando el día de hoy Ignorando que hace como un mes recibió una amenaza Por una vieja deuda que todavía tenía por su casa Les de esos chamos que no creen nadie, en de esos palantes Está ofrezo un par de veces y su actitud es desafiante El adolescente jodió, estafó, puñaleó varias drogas, probó Cometió fechorías y engañó Él se paró donde estaba achantado, cogió su muleta Y antes de ir se sintió un frío que le rozó la silueta Preguntó a los costi que lo quer, no sintieron un beta Y ellos, no vale, deja tu nota, no sean boleta Al cruzar la calle al otro lado donde está una cuneta Percibe que de una camioneta le tocan corneta Se baja un sujeto encapuchado con lente en camiseta Y cuando le grita rescata y pela por un vereta Con la gente inquieta en plena mañana de un día Fiel ni aquel sujeto sin mediar palabra le descarga el peine entero Se oyen mujeres gritos pero nadie interfiere Y mientras el tipo se va trotandito, Luisito se muere Hoy murió, falleció en la ciudad una más Su familia se queda en guerra y él se va en paz Como ves, no hay juez que a su vez pueda actuar Será la familia quien dictó la sentencia Hoy murió, falleció en la ciudad otra más Y así es como andan los uroboros de matanzas Jóvenes, mujeres, niñas, lo del cual Camina en dirección hacia la misma mierda Vamos a bajar las armas y a subir los cerebros Negros y blancos, blancos y negros Todas las razas unidas que conforman nuestros pueblos Vamos a bajar las armas y a subir los cerebros Negros y blancos, blancos y negros Todas las razas unidas que conforman nuestros pueblos Pasan los días y en el barrio la cosa sigue violenta Todavía se comenta sobre aquel ajuste de cuenta En cuenta las lenguas que algunos dolientes están pendientes De llegarle a la otra gente y aplicarle el diente por diente ¿Por qué? Porque en sus mentes lo que ronda es la venganza Y ese sentimiento no se irá sin que antes ocurra otra matanza Es como firman contrato, donde una de las cláusulas dice Que si te metes con lo mío te mato y la vida te arrebato Si para muchos ya es costumbre saborear la venganza en un frío plato Es como un acetato que sigue girando El mismo círculo vicioso que de hace tiempo se está llevando a muchos Boten cartuchos, bajen armas, estrechen sus palmas Valoren la vida, cojanla suave y con calma Antes que la ley del karma descubre una por una Y no dejen nunca descansar ni cruzar a la luz sus almas Es frustrante ver como seres queridos se van Y que a pesar de todo eso aquí siguen en el mismo plan Con su afán de tener poder siguen creando guerras Sin pensar en las consecuencias que esto le trae a la tierra ¿Qué les pasa? ¿No están viendo acaso lo que esto ocasiona? Todas las razas que conforman a nuestro pueblo gizona Vamos razona, reacciona o reflexiona Y recuerda que solo un cambio en ti puede irradiar a miles de personas Hoy murió, falleció en la ciudad, uno más Su familia se queda en guerra y él se va en paz Como ves no hay juez que a su vez pueda actuar Será la familia quien dicte la sentencia Hoy murió, falleció en la ciudad, otro más Y así es como anda el oroboros de matanzas Jóvenes, mujeres, niñas, todo igual Camina en dirección hacia la misma mierda Y esta es otra canción más en contra de las armas Corazón, irrazón, expresión visceral Que será ignorada por casi todas las almas Para niñez, jóvenes, la vejez, todo igual Fallecen inocentes en esta novela criminal Y me duele pensar que de este problema se escribirán Eternamente millones de temas Gracias a mi gente, humildemente añadan este Que aunque me cueste El nombre de mi primer disco Es servir en el frente de los que creen Que Dios es simplemente La voz de tu subconsciente Lo has escuchado últimamente